Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, presenta Coro Argio Vialis, Arte Joven, 25 años de Ingeniería Coral La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene la misión de formar profesionales en ingeniería, realizar investigación, y difundir la cultura nacional e internacional. Esta formación busca ser integral, a la vez que tenga un panorama de la cultura universal y de la realidad nacional para la correcta aplicación de sus conocimientos. La Facultad de Ingeniería fomenta la actividad de agrupaciones estudiantiles, entre ellas está el Coro Argio Vialis, Arte Joven. El Coro Argio Vialis se formó en septiembre de 1990, y en estos 25 años, su repertorio se ha enriquecido con todo tipo de música. A los miembros del Coro Argio Vialis, esta experiencia les brinda un panorama más amplio de la cultura universal. Tengo 24 años dando clases. Supo del Coro porque cuando se abrió el Coro hace 25 años hubo una convocatoria, transformó mi vida porque complementó mi formación como ingeniero en una área artística. Desde que estoy en el Coro he experimentado cambios impresionantes en mi vida. Me apasiona muchísimo estar en el Coro. Es algo que llena partes que, extrañamente, la ingeniería a veces deja un poco a un lado, esta parte social, humana. Los miembros del Coro deben cumplir con los ensayos y presentaciones, lo cual les exige un esfuerzo adicional. Somos personas que, simplemente por estar en la facultad, estamos muy ocupadas. Y hay veces que incluso dicen que no tenemos vida social. Hay veces que no. Tratamos de compensar eso con actividades que nos llenen. Obviamente, una mayoría de porcentaje de prioridad para mis materias, pero, extrañamente, también le doy un gran porcentaje de prioridad para el Coro. Estoy muy orgulloso de pertenecer a una agrupación que ha trascendido tantos años. Tengo que sacar mis materias, tengo que sacar mi promedio, y con eso ir tranquilamente al Coro y, aparte, estudiar para el Coro. En la actualidad, el Coro participa de manera activa con la Orquesta Sinfónica de Minería y con el Coro Filarmónico Universitario. Yo tengo una muy buena opinión de la Orquesta Sinfónica de Minería. Elegantes, fenomenales, muy buenos músicos. Y los conciertos navideños, ya los hago seguidos, creo. Así que, cerramos siempre el concierto con la pasada mexicana. Es muy alegre. Yo los invito a que se integren al Coro. Yo conozco a Óscar Herrera ya hace muchos años. Y siempre fue una persona muy loyal, muy correcta. Creo que Óscar Herrera siempre busca la perfección. Es una persona multitarea. ¿Quién es? Él es Óscar Herrera, director y fundador del Coro Arcio Vialis. Nuestro primer concierto fue un concierto de Navidad que presentamos en el auditorio Javier Barros Sierra. Los primeros años fueron complicados porque tuve que luchar con la indiferencia de una facultad que no estaba acostumbrada a tener una actividad cultural de esa naturaleza. Tuve que luchar también con la ideología de muchos profesores que pensaban que el coro, cito textualmente, me decían el coro es cosa de viejas. Ciertamente es complicado que el coro después de 25 años no tiene aún un salón o un lugar fijo para realizar sus ensayos. En el coro 2003, 2004, cuando tuve un apoyo muy importante del licenciado Enrique Fabián Cervantes, que en paz descanse. En el coro conocí a mi esposa. Mi esposa llegó al coro hace 12 años. Nos conocimos y sin proponérnoslo, nos enamoramos y nos casamos. La música nos apasiona tanto a los integrantes del coro de la Facultad de Ingeniería. Esta pasión se transforma en buscar interpretar la música con el mejor nivel interpretativo. Y eso nos ha permitido cantar con orquestas profesionales ya muy importantes en el ámbito coral de la Ciudad de México. Cuando estamos en un concierto, experimento una liberación de mi alma. Es como si mi espíritu formara parte de la música y el espíritu se sublima y se manifiesta en actividades culturales tan hermosas como en la música. Un reto para las futuras generaciones de profesores y de autoridades aquí en la Facultad de Ingeniería es que nuestras actividades culturales en la Facultad realmente se valoren, realmente se respeten, realmente se promuevan y sobre todo que tengan un peso curricular. Como ingeniero y músico, Óscar Herrera es un ejemplo de universitario en activa promoción de la cultura musical de nuestro país. La cultura nos enriquece, nos hace ser analíticos, nos hace pensar, nos hace descubrirnos a nosotros mismos. Esa es la trascendencia y la importancia de las actividades culturales. Y sé que muchos de mis alumnos actualmente harán lo mismo difundiendo la cultura y difundiendo la música en la sociedad en general y en nuestra cultura mexicana. Por supuesto, me faltan otros 25 años en los que tendremos más logros y pondremos en alto el nombre de nuestra facultad y de nuestra universidad. Por mi raza, a hablar en espíritu. ¡Hola, hola! ¡Es un besum rata, es un besum rata! ¡Hola, universidad! Preciosísimo, excelente. Los coros fueron impresionantes, la orquesta impresionante. ¡Excelente, excelente, excelente! Recomendable totalmente para todos los que bailan. Me encantó la música, el burrito sabatero y la música. ¡Una!